Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Charly? Muy bien. Bueno, ya ves, yo te sorprendo a ti. La verdad que sí, yo no creía que Charly quisiera venir. Ha estado aquí hace poco, terminando un hijo magnífico, en el que desde luego creo que otra vez más demuestra que es el gran maestro de todos nosotros. Muy bien. Pero no sabía que tuviera tiempo para venir aquí. Buen día. Gracias por haber participado en esta sorpresa, a Miguel. Gracias, ahora sí que vamos a poner la foto. Venid todos para acá, chicos de Elvis. Por favor, por favor, Charly, quédate aquí que vamos a hacer una foto. Ven, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, que nos salga... Compañeros de la prensa, ¿queréis venir a hacer esta foto que necesitaba Monse? ¿Queréis venir todos, por favor? Los chicos de Elvis, venid para acá todos, todos. La de tu fan a tu lado, aquí, dos, una foto. La foto que tú querías, Monse, vas a tener una foto inolvidable con todos. No crucéis por delante de las cámaras. Adelante, cuando queráis. Cuando queráis. La foto histórica que tú querías, Monse. Venga, rápido, chicos. A todos. A todos. Hola, mamá. Hola. Hola.